Casa de Moneda, 500 años acuñando historias, arte y valor en tus manos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. Pues lo mismo que las temporadas pasadas, yo creo que ya es un estilo de vida, se te hace un hábito estar dentro de un gran equipo y creo que ya se te hace un hábito, un hábito tener estos colores, esta unión, esta familia que tienes dentro del equipo de mayas.